Alegre estoy Hoy me siento, me siento muy feliz Un amor tengo, y es solito para mí Y nada temo, porque me dio su amor Estoy contento, mi vida grita de emoción Alegre estoy, porque una chica me aceptó Alegre estoy, mi vida grita de emoción Alegre estoy Alegre estoy, porque una chica me aceptó Alegre estoy, mi vida grita de emoción Hoy me siento, me siento muy feliz Un amor tengo, y es solito para mí Y nada temo, porque me dio su amor Estoy contento, mi vida grita de emoción